Bueno, acá vamos a grabar una música electrónica rada que me pidió un chico que es fanático del canal. Esto es muy raro, es música de culto, no es tan conocida, no la van a conocer. Bueno, hay mucha gente que ni siquiera le va a gustar. Pero bueno, le voy a dar el gusto porque me la pidió. Es música muy rápida, son grupos que tengo yo que son muy buscados. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, Alfred es un fanático de la música electrónica. Es un orgullo porque él se va a trabajar al Silicon Valley, una fuga de cerebros, ¿no? Como digo yo siempre, como digo yo siempre, acá de Argentina. Un bocho. Y me pidió, como yo colecciono música rara, si lo tenía. Es un chico que va a triunfar en el exterior, sabe mucho de música, mucho de electrónica. Y te deseamos toda la suerte del mundo, Alfred. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Muy rápido! ¡Gracias por ver el video! Lost and alone Until my eyes found you I was just a boy Who wandered in In shelter of the cold When the sun came in It smiled on you It smiled on me We both realized It had to be I made this promise to you Every single day I'll give you my heart I'll give you my soul Every single day I'll give you my heart I'll give you my soul I'll give you my heart I'll give you my soul ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!